Gracias por seguir con nosotros, atención, comenta ahí debajo, suscríbete y el que esté escuchando a través de la radio en Mix 104.5, un honor y un privilegio, Luis Nicorporán. Bienvenido, la máquina de cotorra, Toxicrow. Bárbaro, gracias por la oportunidad, mi rey. Esto suena digital. Toxicrow, bienvenido. Gracias, hermano mío. Estuvo conmigo hace varios días La Insuperable. Bueno, tú estabas aquí en la cabina y viste lo que pasó. Gracias por aceptar y venir a compartir conmigo. Toxicrow, yo le pregunté algo a ella y aprovechando que tú estás aquí, tú saliste en un momento, tú no escuchaste. Yo le pregunté a ella si tú perdiste el hambre musical y del negocio de la música urbana. Desplayate. Nunca. Tú sabes que yo soy un empresario artístico que se mantiene vigente. Lo que pasa es que es como cuando tú tienes una orquesta. El director de la orquesta está atrás tocando el piano. Sí, pero tú dijiste empresario. Sí. Pero yo estoy hablando del hambre artista. Como cantante. No, yo siempre grabo. Ayer estaba grabando una vaina. Tú entiendes. O sea, porque qué te digo. Ya la música, ya yo no la veo. Es como con el hambre de hacer dinero interpretando canciones. Ok. ¿Tú entiendes? Yo estoy como Jay-Z, que está tranquilo. Beyoncé matando por ahí, que es el Insuperable. Y Jay-Z contando billetes por otro lado. O sea, tú no estás en el desespero de que yo quiero meter un tema. No, no, eso no. Pero lo meto cuando me da la gana. Eso es lo heavy. Porque tú sabes que uno tiene los gran Cherokee por ahí para dejárselos caer. Porque ya la música es mitad talento y mitad billete. Nadie me puede venir con vagabundería. Digo, que tú pegaste un tema sin meter a él. Pero hay gente que no entiende de que pagar para pegar un disco no tiene talento. No, porque es que esto es un negocio. Porque tú sabes que la gente también come y también necesita. Entonces, a tú el que tú le des ese disco para moverlo necesita. Realmente. Tú entiendes. Tiene una familia. Entonces, te lo van a hacer. Digo, poner la mola al arte. Digo, porque todo esto sí creo. Vas a seguir. Dígame el disco. Yo te lo pongo. Dígame el disco que yo te lo pongo. Ajá, y tú buscándote. Esta entrevista va a ser muy nutritiva para nuestros seguidores. Tomando en cuenta de que hay un tema ahora mismo que está en República Dominicana matando. Que es el contenido digital. Sí. Te voy a aprovechar. Te voy a sacar el jugo por esa área. No, tengo que hablar contigo de un negocio bacano que muchísima gente no lo han aprovechado. Y quizás. Ah, pues vamos a hablar. Tú lo puedas aprovechar porque yo te veo en el mundo digital. Estamos puestos. O sea, quiere decir, cuando yo veo una inversión así, quiere decir que tú estás pensando en durar muchos años viviendo de esto. Claro, por eso nos estamos preparando. Pero en tu caso, Toxicrow, ¿cuándo fue que tú comenzaste a darle esa puerta, a abrirla a muchos artistas de YouTube? Catorce años atrás. Catorce años atrás. ¿Qué viste en esa plataforma? La visión. Lo que vi en ustedes ahora. Yo lo vi antes, catorce años atrás. Tú ves qué lindo se ve esto. Coño, sí. Yo le dije, como cuando vino Jesucristo a la tierra, que dijo, hagan esto, esto, y nadie le hizo caso, y mejor lo mataron. ¿Quiénes si te cogieron el chip de una vez? Muchachos del género que tú le hablaste. Realmente ninguno cogió el chip. Sencillamente que yo le licencié sus canales, pero ninguno. Pero estaban todos contigo. Sí, los muchachos estaban ahí, pero no se enfocaron como ver prioridad uno a YouTube. Que hoy en día, ¿quién te puede hablar a ti en contra de YouTube? Ya entendí, ya entendí. Todo el mundo le daba prioridad a su programa de radio, a su programa de televisión. Toca en la fiesta, a la bicicleta. Y nadie le dio prioridad a uno a... Por ejemplo, a ti te decían 14 años atrás, invierte tú estos cuartos que tú invertiste en esto, para YouTube. Loco, loco, loco. ¿Qué tú decías? Tú estás loco, así me dijo todo el mundo. Tú estás loco. Por eso que yo siempre vaticino, porque yo no digo. Pero hubo algo ahora que los hizo entrar en razón, que fue la pandemia. La pandemia, y qué es lo que tiene fulano que busca tanto cuartos, y qué es lo que es esto, tú entiendes. Entonces, vuelvo y te reitero, yo no digo. Decir, dice todo el mundo, yo vaticino. Decir y vaticino quiere decir lo mismo. Pero cuando tú dices, lo puede decir cualquiera, pero cuando tú vaticinas, tú estás abriguando, tú estás diciendo cosas del futuro que van a pasar. ¿Entendiste? En ese momento, para hacer una retrospectiva, ¿quiénes entraron en el negocio debajo de ti? Todo el mundo. Estaba... Oh, bro, lo que es Chimbala, La Insuperable, Black Point, Mozart La Para. Todo esos canales lo hizo Yolandita. O sea, tú te sentaste. El canal de Telemicro, lo creé yo. Nos creaba, o sea, el canal de grupos Telemicro. Tú lo creaste de cero. Lo creé yo. ¿Cómo le ponemos? Fulano. El canal de Telemicro, HD. ¿Tú no ves que todos dicen HD? Esa fue la línea. Chimbala, HD. Black Jonas Point, HD. Oh. Fulano de tal. HD. Toxicrow, HD. Entonces, lo que te quiero decir es que esa visión, visión, desde hace tiempo, ustedes deberán estar buscándose lo mismo o más de lo que se están buscando ahora. Incluso, cuando yo, Yolandita, traje eso aquí, aquí en este brazo, en el izquierdo, fue que me lo puse a YouTube, y lo traje, solamente 12 países del mundo monetizaban. No, monetizaban. La República Dominicana no monetizaba. ¿Cómo monetiza la República Dominicana? Por uno que le llaman Enrique Mesa, que se llama yo. O sea, tú lograste que tomaran en cuenta el revés para buscarse dinero. No, sencillamente, yo hablé con Chris Awok, para los que no saben, que se le reporta directamente a Larry and Sergey, que son los propietarios de Google, que son los propietarios de YouTube. Yo me le reporto a Chris, porque ese es mi jefe inmediato de YouTube, porque yo no soy normal. Yo tengo un afidábil en un momento. Un partner, sí, de todo. No, partner, no, el teléfono, por favor. Porque no es una entrevista que está. Este hombre no va a ilustrar, atención. Hay gente, por ejemplo, mis colegas, porque yo tengo colegas en esto, que se hacen llamar disqueros. Sí, sí. Que hay gente que no sabe de esto. Por ejemplo, hay gente que se han ido de mi plataforma para otra. No, que el tóxico no paga tanto. Claro, claro está. Yo no soy normal, yo soy compañía directamente reportado de YouTube. Yo soy quien paga el 30% de non-resident U.S. Ajá. Se supone que cuando... El descuento. El descuento obligado. Yo pago un 30% de todos los views que se monetizan en Estados Unidos. Si no pago eso, automáticamente soy demandado y me cancelan a televisado en los Estados Unidos. Hay gente que no sabe de eso. Está violando, está violando, está violando. Entonces, estoy violando un código. Aparte de eso, yo tengo un afidavi. Míralo aquí, pero tú lo lees mejor. ¿Qué dice ahí? Digo, está en inglés, pero tú le llegas. Dice, perjurio, yo declaro el formulario el día uno. ¿Y arriba qué dice? Afidavi. Afidavi. Ajá. Un afidavi. La gente no sabe. El que vive en los Estados Unidos. Y está firmado por ti. Sí. ¿Y arriba qué dice Google? Google. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Oye, que es lo que sucede. Yo estoy firmado directamente con YouTube. Tengo 14 años con una licencia premium y un MSN. ¿Qué es un MSN? Multichannel Network. Una red de multicanales que se licencian. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo traigo esto aquí a la república, yo le estoy hablando en chino a la gente. No sabe nadie, ¿no? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice? No, ¿pero que YouTube paga? Claro que paga. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo paga? Por los anuncios, por la rentabilidad. Que ese otro también. Yo tengo un budget. ¿Pero tú viniste con eso de allá? ¿Fue de Europa? De Europa. Porque yo pertenezco a Irlanda del Norte. Ok. Porque la facilidad de YouTube. YouTube le paga a todo el mundo. El dinero lo mandan a Irlanda. Y de Irlanda que reparten la moña para todos lados. Pero represento YouTube Estados Unidos. Aunque pertenezca a la sed. Como yo viví en España. Al final sale de Estados Unidos, sí. ¿Tú entiendes? Al final sale de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede con esto? La visión que ustedes están teniendo ahora. Tú, Alofoque, Capricornio. Carlos Durán. Carlos Durán. Que son creadores de contenido per se. Creadores de contenido. Porque yo soy un agregador de contenido. Ajá. Para los creadores de contenido. Entonces, yo lo vaticiné. Y le dije a Jaim, Jaim. Vengo a poner un programa. Así como extremo, extremo. Pero de YouTube. ¿Tú te recuerdas? Que era tú uno de los talentos. Anthony Quinn otro. ¿Y qué pasó? Y que no se le dio la seriedad. No veían la visión. No tenían la visión. Y yo le dije, señores. La diferencia está en que usted. Allí. Tiene un programa. Y aquí. Tiene un canal. Yo entiendo. Yo entiendo. En ese canal tuyo de YouTube. Nada más no tienes que ponerte el programa. Claro. Si tú quieres tú pones Luis Ní en la calle. Repartiendo qué sé yo qué. La esposa de Luis Ní en el mismo canal. Sí, porque tú puedes utilizar un contenido más abierto. Y hacerlo. Como en televisión. Una programación va de la línea. Y aquí tú rompes y haces. Lo que tú quieras. Por ejemplo. Allí tú eras Nelson López o vamos a poner Michael Miguel. Pero aquí tú eres Comedillo ya. Tienes un canal. Pero Toxicro. ¿Qué te ayudó a tú ver algo o a confiar en algo que por encima de todo? En ese momento no había el dinero que hoy hay. Pero ¿qué te ayudó a tú confiar? En otros países ya estaban amigos tuyos cobrando, buscando. Claro, que yo le tiro muchas páginas para la izquierda. Mi primer cheque de YouTube fue de tres dólares. Yo tiré un brinco grandísimo. Y la gente. ¿Tú te estás olvidando de lo que esos son tres dólares? Sí. Mi segundo de mil quinientos dólares. De tres a mil quinientos. ¿Tú entiendes? Porque entendí. Vi la visión y dije, aquí hay dinero. Mucho, mucho dinero. Por ejemplo. ¿Quién te puede hablar a ti hoy en día en contra de YouTube? Nadie. Incluso de los anuncios Mitt Rolls. Mitt Rolls el primero que trajo aquí. Esa aprobación salió de aquí. Pero no te dan el mérito, Toxicro. No me importa que me lo den. YouTube me lo dio, en efectivo. Yo no compro nada con mérito. Yo compro con cuarto. Voy a preguntar algo. Y si tú te sientes en libertad de responderlo, tú lo haces. Si no, me la puedes ignorar. Hay un estimado. Tú tienes un estimado mental de cuánto te ha dejado esta plataforma durante los 14 años. Ahí va lo de que tú has hecho de todos esos canales. Porque acuérdate que son muchos y muchos canales. Que ya no están, pero lo he facturado. A YouTube yo le he facturado, a YouTube, a YouTube, 14 millones de dólares. Yo. Este prietico. Este prietico que está aquí. ¿Cuánto? 14 millones de dólares. Le he facturado a ellos. O sea, que ellos se lo han ganado por mí porque los anuncios se reparten entre. O sea, ellos te lo dicen así de claro. Sí, sí, sí. Entonces, todos los muchachos aquí han picado heavy. Incluso, incluso, incluso. No me han hecho el... O sea, de 14, digamos que tú puedes dar un estimado a tu cuenta para distribuir a los artistas, a todo el mundo. ¿Cuánto tú viste pasar? Como 8 millones de dólares. A todos. Sí. El reparto de casi todo el mundo. Porque eso es algo. Tengo 14 años. 14 años, bro. Repartiéndole a todo el mundo. Hubo algún cheque en ese momento que tú, una moña pesapa, un artista, que tú dices, diablo, ¿y tú eso cuánto? Sí, sí, sí. No, Mozart, Mozart. ¿Mozal era eso en YouTube? Mozart era agrio. Heavy. Todos, todos. Porque toditos son agrios. La Insu es... Es la constancia. Y eso que la Insu, la Insu es artista que le gusta llevar día a un disco. Y yo le digo azarosa, pero... Pero mete tanto. Y le digo para que tú... Pero como quiera, hay una buqueta eterna. Es que es una buqueta... Incluso ahora, mi nueva faceta que es... Yo tengo mi licencia premium. Ajá. Yo tengo el máster. Ahora yo quiero hacer sub-CMS. Crear otras que estén debajo. Y parenle bola. Mira, por ejemplo, tú a los foques. No me vean a mí. No me vean a mí. Digo, bueno, yo no voy a estar debajo del tóxico. Es que tú no vas a estar debajo del tóxico. Tú vas a estar debajo de YouTube por vía al tóxico. Sí, yo entiendo lo que tú dices. Una conexión. Si yo te digo a ti, Luis, vamos a hacer un negocio. Yo te voy a meter en mi MSN y tú tendrás un sub-MSN. Tú vas a tener tu discográfica y tú vas a firmar talentos. Yo entiendo. Y tú vas a licenciar. Claro, le toca una parte al tipo, por ende. Una cadena. Pero tú vas a tener un content ID tuyo que tú vas a controlar. Y puede hacer un sello de hiquero. Puedes reclutar talentos. Más creadores de contenido. Creadores de contenido. Entonces, estoy trayendo el pastel a algo. Y estoy dando algo que nadie lo cede. Es como lo que le hizo planes a restituyos. Ajá. Esa extensión es que tienes restituyos. Que no me puedo decir lo contrario. Porque ahí dice planes. Ahí no dice restituyos. No te busques un problema con restituyos. No, no problema. No, porque él sabe que papá es papá. Que papá es papá. Y él lo que ha sido es... Yo he sido un colaborador de él. Y él lo que aprendió, lo aprendió de mí. En este negocio. Y él lo sabe a mucha honra. Entonces, tú entiendes lo que te digo. En lo musical, Toxicrow, ¿tú has tenido también esa visión? Claro. ¿Tú has tenido más visión como empresario o como artista? Toda la vida. Por ejemplo, el primer concierto donde se puso billete lo hizo el tipo. ¿Qué fue? ¿Cuál concierto? En el estreno de Capel Doe. La primera vez. El estreno de... Porque nosotros estrenábamos videos en esa época. Sí, yo recuerdo. Pero yo siempre he querido que esto tenga una grasita, que le llaman dinero. ¿Tú entiendes? Porque todo vale dinero. Lo que es la ropa, una grabación. Entonces, por eso es mi visión. Y yo voy dejando cosas atrás. Por más que yo esté coronado. Por eso es que tú no me ves tanto en la música. Ahora yo estoy con unos jueguitos, una vaina, una criptomoneda, una vaina, y buscándome saquetas. ¿Cómo que dices? ¿Cómo que dices? Pila de... Saquetas de leche. Pila de leche. Saquetas de cuarto. Para la internalidad. Esa visión de empresario. Porque lo que pasa es que mucha gente, esa faceta tuya, la conoce cuando pasan entrevistas como esta. Sí, sí. Pero... Yo no ando dándose pa' yo leo. ¿Tú te viste... ¿Cómo tú lograste consolidar y poner tu mente como que el tipo que canta, que tiene el talento, que tiene la esposa que es artista? Pero yo quiero verme como un empresario sólido. Y cuando digo sólido, es que otro empresario no te puede montar presión económica. No, no me pueden venir con vagabundo. ¿Cómo tú lograste eso? Ni los huellos blancos de este lado, ni de los de aquel lado, ni de los de aquel lado. Es decir, mucha persistencia y mucho enfoque y tratar de ver más allá de lo vidente. Como decía... ¿Cómo es el leono? El leono. Thundercat. Más allá de lo vidente. Eso. Yo siempre tengo la espada del augurio. Que hago así, y vamos allá de lo vidente. Esta entrevista va a ser para emprendedores de mucha enseñanza. Tóxico, ¿tú recomiendas el endeudamiento en la vida de un ser humano? Coger un préstamo para invertir aquí, un préstamo para un vehículo, un apartamento. ¿Tú recomiendas...? No, no. A mí no me gustan los préstamos. Lons. No, negativo. Y como yo he hecho para adelante sin un préstamo. Porque está comprando cosas que no se puede permitir. Porque si usted se lo pudiera permitir, usted ve y lo compra. No, pero a largo plazo. A largo plazo. Y lo banco forrado contigo. O sea, tú no recomiendas el préstamo. Nada de eso. De bancario. Es que todo aquel que no quiere agotar un proceso es que coja un préstamo. Porque si usted va a comprar un carro. Si usted va a comprar un carro y usted sabe que le faltan un par de pesos. Y de aquí a seis meses usted lo va a tener. ¿Para qué usted se va a desesperar y tenerlo seis meses antes? Pero no es el mismo sistema que te mantiene así. Porque si tú no haces crédito, no te dan nada. Es que hay crédito ni crédito. A lo tú mismo. Haz tu crédito tú. 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 Porque tú puedes usarlo el crédito. Ya que ya tú lo tienes. ¿Tú entiendes? O sea, si ya usted se endeudó. Ya dele para allá. Pero yo te estoy hablando. Si usted tiene la probabilidad y la posibilidad. Igual que yo. Mis apartamentos lo hice todo sin banco. Sin banco. O sea, tú no tienes endeudamiento de préstamos. Negativo. Yo tengo préstamos. Claro está. Pero para mantener un crédito. Pero para nada. A veces yo ni lo uso el dinero. O sea, digamos que tú tienes en apartamento invertido, por decir un número, 50 millones. Esos 50 no se deben invertir. Ni un kiki. Todos mis títulos están en mi casa. El patrimonio de nosotros entero. Están todos los títulos azules. Que otorga el registro de títulos. Tú me le estás poniendo una vaina difícil al chamaquito que ahora mismo quiere superarse. Pero que no puede hacerlo así. No, hay más cosas. Oye, ¿qué es lo que pasa? Manito, acuérdate que el nivel de uno anda por ahí lejísimo. Entonces uno va aprendiendo. Porque llegaba un momento dado que yo pensé que si los préstamos eran buenos. Negativo. Vuelvo y reitero. Ahora, si usted no tiene la probabilidad de conseguirlo, usted le puede dar con los préstamos. Pero tú, por ejemplo, un chamaquito que está sólido, está bregando. Y usted sabe que ese dinero usted lo va a conseguir. ¿Para qué usted se quiere desesperar? Y hacerlo en seis meses antes. Hágalo en seis meses después. Y no pague interés. Tu primer negocio grande, así arriesgado, ¿fue de qué? ¿Tú recuerdas? Música. Música. Porque, ¿cómo te digo? A mí... Me voy con el pecho abierto, pero le voy a dar. Y renuncié de una empresa que me estaba pagando un saqueta de cual. Bien. Y lo invertí. Todo lo que me dieron de liquidación. La empresa fue tan buena conmigo que en vez de darme disque... O sea, tú sabes que cuando tú renuncias, te vienen con un de atrás para adelante una vaina de disque... No, no te toca nada. No te toca nada. Sí, porque es legal. Ante la ley hay una ley. No te toca nada. Y más que yo lo hice sin previo aviso. Y ellos vieron mi futuro y dijeron, no, nosotros vamos a poner como que te cancelamos. Y tenga, cárcel esa... Tenga su moña. Y cuando los arcoíris eran a blanco y negro, me entregan como 350 mil pesos. ¿Tú los metiste a música? De una vez... Vaina a micrófono, vaina... Bueno, Jain sabe, Jain estaba ahí. Y la app y todo el mundo. Ahí fue que formamos con Plus Record. Y Punto Rojo por aquí, vaina y Punto Rojo también inyectando. Y ahí nació la pegada de nosotros. Sí, pero esos 300... Tú lo viste para atrás rápido. Pero, pero, Jain. Entonces, hermano, de ahí no nos pegamos nosotros. De ahí fue que nos pegamos y yo recuperé una cosita. De una vez yo di que 30 por fiesta. Por subir a una tarima, hablar de disparate. Y que 30. Viste a linda. Vienen para atrás huyéndose. Ok. Muy bien la historia, el crecimiento toxicro. Ahora, después de pandemia, hay un sistema de emprendimiento. Los jóvenes no te quieren hacerte ocho horas. Pero se está mucho un cable tragándoselo. Hay mucho que se equivocaron. Entonces, ¿qué tú le recomiendas al joven que ahora mismo está escuchando y viendo esta entrevista? Que quiere emprender, pero no quiere... Quiere arriesgarse, pero muy lejos. Quieren despedir, manito. Que la gente anda por ahí con un sandarme y nada de santoma. La ciudad, la isla se llama santoma, no sandarme. La gente lo está cogiendo como al revés. Señor, en primer lugar, usted lo que tiene es retirar y borrar. Dale de lía la palabra ayuda. Eso no existe. Es el verbo que yo más odio. Ayúdame ahí, manito. Dice, ayúdame ahí. Eso no existe, señores. Cuando usted está pidiendo, usted se está basando en un 10% que le dé un individuo. Porque nadie te va a dar un 100% de lo que tiene. Ni un 50, ni un... Si a ti te piden 100 pesos, tú le vas a dar los 100 pesos. Pero tú llegas a un parqueo, tú no mojas los tigres... Pero yo soy así, he suelto. Pero ¿qué te digo? Al que se gana su trabajo. Ah, ok. Pero tú me vas a pedir que por amor al arte. No, manito. Yo enseño a pescar. Dame 2,000 pesos ahí, aunque sea. Yo ando con un trodanzuelo. Digo, toma. ¿A ti te gusta el pecado? Pues toma, peca uno y me lo veía el río. Pero que te diga un mero. Digo, toma, Luis, ni saltas de... No, negativo. Porque yo lo que hago es daño, manito. Ay, yo lo que estoy haciendo es daño. Enseñando a gente a robar y a pedir que es más fácil. Claro. No a buscarlo, a saber cómo buscarlo. Usted tiene que saber cómo usted hace dinero. Yo le enseño a las personas fuentes de ingreso. Yo no le enseño el ingreso. Porque ¿de dónde nacen los atracadores? De querer tener lo que tú tienes sin esfuerzo. Sin agotar el proceso. De eso es que vienen los atracadores, hermano. Por eso es que te molesta mucho. Y te vimos en una situación donde diste una pela heavy. Eso fue una vainita, ¿no? Pero tú sabes que uno no se va a la gloria de eso. Porque esas son situaciones que acontecen. Pero ante todo es un mal ejemplo ante la sociedad. Por eso pedí disculpas públicas. Porque en realidad se le di en su correazo. Sí, pero tú actuaste como el hombre dominicano normal. Como típico. Porque a mí me daban un saco de pela de que yo hacía algo malo. Usted hizo una pela. Entonces... Y no lo volví a hacer. Y quisieron hacer leña del árbol caído. Pero me retraté. Y pedí disculpas públicas. Pero nadie está por encima de la ley. Pero yo no estoy por abajo de los ladrones. Para que tomen nota. Ok. Le pregunté a Indir en la entrevista pasada a Toxicrow. Acerca del nunca respondo, nunca claro, nunca digo. Y de ustedes en los días pasados se dijo de todo. Hicieron entrevistas. Y tú nunca dijiste nada. Porque están por abajo tú el que dijo. Cuando el que dice está por arriba. Uno le puede soltar una vainita. Pero si están por abajo. Si están por abajo. Están por abajo. Pero pusieron por el suelo tu nombre. El de tu esposa. El mi matrimonio. Pero lo pusieron en su mente. La mente de ellos. Porque nosotros estamos por el suelo. Por ejemplo. ¿Cómo tú me estás viendo batido aquí? Ante el público. Derretido. O sea. ¿Cómo me veo? Me veo mal. Normal y propio. O sea. Me veo como que estoy pasando lucha. No, claro que no. Dos. Dime tú. O sea. Algo me quita el sueño. Tengo o qué. Un ojero o qué. O sea. Esa presión psicológica y social. Tú no la coges. Siempre y cuando. Venga. Depende de dónde venga. Ahora cuando Daddy Yankee me manda un fundazo. Tú vas a ver el tosico. Una pancarta en grande. Mire Yankee. Que tú sabes que no te lo vamos a mandar nunca. ¿Qué que no? Viste. Entonces viste que todo cae por añadidura. Es verdad. Todo aquel que te manda un remaso. Luis. Oye. Te voy a dar un consejo. No lea comentarios. Y te vas a recordar. No, no. Yo estoy curado. Yo estoy curado. Yo estoy curado. A mí. Tú el que me pongo un comentario ahí abajo. Me lo está poniendo en balde. Yo no lo leo. ¿Sabes por qué? Porque yo ando en otro horizonte. Yo no ando en eso. Dicen que tú me estés poniendo un comentario. Se supone que si tú demoras un tiempo. A menos que seas un fan de verdad. Tú me escribes. Mira que te sé. Está bien. Ok. Yo lo leo si son bien. Si son malos. ¿Por qué yo me voy a mortificar? Dicen que una mortificación de gratis. Eso lo hiciste. Pero qué fibra si tú no la pasas. Que si te lo puso ahí mismo tú lo vas a quemar. Si se pasan con la mujer mía delante de mí. Porque ojo que no veo corazón que no siento. Tú le puedes hacer de todo a ella. Ahora en vivo. En vivo si lo hiciste tú supiste. Yo te paso un menú. Digo ¿Cómo lo quieres? Tú quieres un pitolazo. ¿Qué es lo que tú quieres? Un tromponazo. ¿Qué es lo que tú quieres? O una hija mía. Porque gracias a Dios son hembras. Eso es sagrado. Son hembras. Entonces ¿qué pasa? Que quizás yo voy a tener un varón. Yo lo pongo a la pila. Defiéndete. Pero todo aquel que vaya a forzar con mi familia. Que se mida. Que yo no mido consecuencias. Eso es intolerante. Yo entiendo. Y no es negociable. El respeto. No y que sobre todo una persona sabe donde dice peligro. Y la familia es sagrada. Y todo el mundo anda con una cinta métrica. Porque ¿por qué cuando tú llegas a tu casa tú te metes por la puerta y no entras por la ventana? Porque tú no cabes por la ventana. Claro. Todo el mundo anda medido. Todo el mundo anda medido. Hablaste de que estás pensando irte de República Dominicana. Hacer inversiones por lo fuerte que esté el país a nivel de delincuencia. ¿Eso fue? ¿Tú te desesperaste? ¿Publicaste eso? ¿O de verdad tú lo has pensado? Yo no conozco eso de que es retratarse, bro. Yo no me retrato. Yo cuando digo algo lo digo. ¡Pam! Porque ya yo lo tengo analizado. Ese rato que mis empresas las moví. Para los Estados Unidos una parte. Ya aquí construir es imposible. Uno de los materiales aquí de construcción tan imposible construir. Si el pobre en un momento dado no pudo construir. Sáquese eso de la mente que usted no podrá. Una funde cemento de que a 500 pesos casi. Eso no va a seguir. Eso no tiene sentido. ¿A cuánto tú comenzaste construyendo? A 110 la funde cemento. Los edificios míos valen el doble. Tú que yo pago de IP. Nosotros, la empresa de nosotros, porque nosotros somos empresarios. Tenemos un saco de edificios. Y pagamos pila de cuarto de IP. Gracias a los gobiernos. Que desde que llegan, llegan es bruto. Subiendo todo. Porque en vez de bajar lo que suben es. Porque tengo que montarle su pila. Porque hay que montársela. Porque es una moña sabrosa. Y si te estás quejando tú, que económicamente estás estable y tienes todo. Imagínate una gente que ahora mismo lo que tiene en su cuenta de banco es 500 pesos. Por eso que yo no tolero vagamundería, manito. Por eso que yo no tolero vagamundería. Cuando usted me vaya a coger su boca, usted tiene que me dice. ¿Sabe cuánto yo le aporto a la República Dominicana? Y la y mi familia. Yo, mi señora, que somos los empresarios de la cabeza. Cuando a mí, cuando pasó lo que pasó con el ladrón ese. Que vinieron un par de abogados y que en vagamundería. Digo, mire, charlatán. Usted está loco. Usted no sabe cuánto yo le agrego al año. A la República Dominicana. Digo, para tú ponerme en tela de juicio. Digo, con un ladrón que lo que anda quitándole. Charlatán. Te quisieron extorsionar. No, extorsionar no. Yo no cojo eso. No, y gracias al señor. La fiscalía de aquel lado no coge esa para que lo sepan. La fiscalía de Santo Domingo este. Mirciade, mío. Tiene mis respetos de por vida. Y Sauri, toda esa gente. Esa gente no aceptan vagamundería. Vamos a sacar a la... Vamos a sacar... No, eso no se acepta. Incluso no aceptan eso. Digo, vaina mediática. Digo, ¿qué van a hacer? Nada de eso. Ahora, si usted la hace, usted la paga. Para que no vayan a dedicar a abusar porque nadie está por encima de la ley. Ok. ¿Usted es lo que te digo? Toxicro, lo que yo digo, y me gustaría que tú aclares, es un tipo que está bien y tú acabas de decirme, ese edificio vale en el doble. El doble quiere decir... Que ya... Que tú vendes un apartamento ahora, te costó cinco, tú lo vendes en diez. Entonces, ¿por qué tú ponderas la idea de IT si tú dices, loco, ahora es que yo estoy bien aquí? No, es que yo no me fui porque yo soy ciudadano dominicano. Ejemplo, en caso de que pase. Sino que ya dedicaba cien por ciento en la República Dominicana, ahora mi familia, vamos a durar una parte en Miami, que estamos tratando de pensar, erradicar de una parte allá. Un tiempo en España, que también somos ciudadanos españoles. Tienen su ciudadanía. ¿Tú entiendes? Entonces, ya en vez de durar doce meses del año en la República Dominicana, ustedes van a tener que chuparse tres meses, vamos, como antes. Por ende, hay menos pago de impuestos. Claro. Al país. Y no obstante eso, yo construí aquí antes, ya construí yo fuera, gracias a cómo está la... Porque también la delincuencia aquí se salió de las manos. Y suerte que este país, porque yo lo defiendo bastante, aquí no se hace tabagamundería de los delincuentes. Sí, entiendo lo que yo. Para que tú lo sepas, aquí los delincuentes, ellos se pueden estar robando el show por un par de meses, pero cuando se le apague el jacho, se le apaga. ¿Qué onda usted? Pan, acotado. Manito, que tú estás muy parado. Vamos a acotarte. Toxicro jefe de la Policía Nacional. Primera medida. Lúcete la Toxicro. Ay, pero espérate, pero tú. Atención, Luis Nicorporán. Pero yo no pido tanto. Espérate, espérate. Espérate. Déjame nombrarte. Luis Nicorporán, nombra en este momento Toxicro jefe de la Policía Nacional. Primera orden a los jefes de la Policía Nacional. Y yo lo que sigo, ministro de Interior. Mira, aprendanse esto. Ministro de Interior y Policía, eso lo seré yo. Yo voy a ser ministro de Interior y Policía. O sea, tú estás profetizando. No, yo lo estoy vaticinando. Ok. Porque profetizarle cuando lo dice alguien, por decir, cuando yo lo vaticino, yo lo digo que lo voy a hacer. Lo asegura. Porque el pueblo solo lo va a elegir. No soy yo. No soy yo. Y no quiero sueldo para que lo sepan. ¿Y qué medida tú tomaría? En primer lugar, en primer lugar, que todo el que me mate una gente en mi país, en la República Dominicana, se tiene que ver conmigo. O sea, no es decir que ahí está el juez fulano. No, 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 espérate. Háselo por aquí a la oficina. Ustedes van hasta ahí, los jueces van hasta ahí, pero yo estaré de frente primero. Tú tienes que justificarme. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo mataste? Y según lo que tú digas, tú te vas a morir ese día. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es como así? Pero yo me toqué lo va a decir. Pero ¿y en Virginia? Yo te voy a dar una casa. No, 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 no. Y en Virginia no hay pena de muerte, manito. Y en Miami y en Florida entero no hay pena de muerte. O sea, y esos países no son más versos. Si la razón que el tú... Y en Dubái, y en Dubái, manito, te muchas la cabeza. De una vez. ¿Por qué tú crees que ese país está alineadito? ¿Por qué tú crees que yo viajaba tanto? Si no hubo una justificación de fulano se metió a mi casa y me acorteló. No. El día que yo vaya a ser ministro de Interior y Policía, no voten por mí los delincuentes. Se lo digo desde ahora. Los delincuentes, y oye, que yo corro con muchos tigres que son panamíos, pero no lo aceptó vagamundería tampoco. Bueno. Todo aquel, oye. Lo está hablando un tigre que salió de la calle. No, porque es que, manito, yo no celebro abuso. Yo entiendo. Venga de donde venga. Ah, que tú le mató. Ah, defensa propia. No, no, no. Fue defensa propia. Tomen medidas, magistrado, usted. Tomen ustedes medidas. Porque fue una defensa propia y ahí el magistrado tiene que saber cómo se define. Justicia, aplicar la justicia. Si tú me viniste a mí y dije que tú mataste a primer grado, porque es a primer grado que se da pena de muerte. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Dice que un crimen a primer grado y que de repente tú lo atracaste, porque él tenía un celular y se embaló y tú le diste, po, espérate. Policía, dale el celular. Hazte de cuenta que él te quitó ese celular y se embaló. Dale así mismo, ahí mismo. ¡Boom! Televisa. Oye bien, oye bien. Tú sabes que posiblemente te acaben por esta entrevista. El país cuestiona mucho la delincuencia, pero muchos dicen, ese muchacho es serio. ¿Es serio de qué? Manito, mire, le digo algo. Dubái. Dubái, la ley es muy fuerte. Por eso que tú vas allá y tú andas en un santuario, ahí no pasa nada. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Allá le mochan la cabeza al que comete una imprudencia. Dice así. Singapur. Son países avanzados, manito. Entonces tú me vas a venir con un país tercermundista. Tú vas a venir con ñoñería. Necesitas mano dura. Mano dura, de verdad. Dura, dura. Tú ves, por ejemplo, Ten. Ajá. Ahora mismo. Y la gente de aquel lado que está en Chucky, de verdad. Chucky, Chucky, de verdad. Mano dura. Porque oye, que es lo que pasa. No se puede salir de control. No se puede. Después vamos a ir rumbo a Venezuela. Rumbo. Rumbo. A México. No, porque México, todo el que está metido en vaina mala que le pasa. Yo siempre he dicho que México no es así como ustedes creen. Eso es el que está metido en narcotráfico. No está fuera de control. Eso es el que está metido en narcotráfico. Que tú me digas que le digan qué sé yo cuántos tiros. No, no. Venezuela. Que te matan por un bolón. Guatemala. Brasil. Sao Paulo. Que matan 37 diarios. Muerte por arma de fuego. Tú entiendes. ¿Tú crees, Toxicro, que la política de República Dominicana, hay futuro todavía en la política y en los políticos de RD? Hay que ser un update porque tú sabes que la juventud, la juventud hace falta porque la juventud se adapta al tiempo. Todavía hay un sistema muy precario, un sistema muy ancestral. Arcaico. Que mantienen los estándares de antes. Y estamos viviendo ahora, no estamos viviendo en antes. ¿Tú entiendes? Entonces eso es lo que acontece. Mucho chanceo, mucho compadreo. Negocio por detrás. Ah, vaina que quiero llegar y que pabucame. No, espérese, caballero. Nosotros vivimos por una mejor nación. ¿De qué me vale yo tener? Y salí asustado para la calle de que me lo puedan quitar. Vamos a tener todo, pero ¿cómo se tiene todo? Con disciplina, respeto y respetar el derecho ajeno. ¿Cómo va a ser que yo llego aquí a esta tarima? Esta cabina, perdón. Sin saber lo que usted gastó. Y de repente cuando pase la entrevista yo me llevé dos micrófonos. ¿Cómo tú te sentirías? No respete el derecho ajeno. Y entonces tú bate en paz conmigo. Tú salgas en tu Huawei y que... Y que los retrovisores, porque viene un individuo. No, manito, no, no. Eso es que vamos a buscar a ese tipo. Vamos a parar el país. Y darle un stop. Vamos a buscar a ese tipo. Vamos a pararlo ahí en el parque de independencia. Vamos a echarle las dos manos. Nos roba más. Nos roba más, manito. A mí no me hable de vagamundería. No me vean a mí y digan que yo soy el malo. Mentira. Yo dije los otros... Fui yo que prendí este país. Este país, este país, lo prendí yo. Los otros días cuando hice esa huelga a los delincuentes. Dije que huy, esta vagamundería. Hice par de vídeos, me acabaron. Dije que yo soy yo que dependiente. Vamos a ir agresivos. Los delincuentes, tú sabes que hicieron. Parece que empezaron a leerte los comentarios. Y dijeron, ah, pero este país está huevita. Pero Toxicro, ¿no crees que está fuerte también tú decirle a una gente? No te dejes quitar lo tuyo. ¿Fuerte de dónde? Ah, pues tú te vas a dejar quitar lo tuyo. No, pero es que esos tipos andan preparados. ¿Y qué me importa a mí? Prepárense ustedes. Pero la vida vale más. Pero vale más que qué. Más que un celular. Ah, pues entonces si tú andas con la mujer tuya. No, porque yo no me voy a dejar meter presión. Ah, entonces, ¿viste? ¿Tú no lo dirías igual que yo? En un momento es que uno lo dice. Es que no, no, no. Cuando tú te envías. No me hables del momento es que. No me hables del momento es que. Tú vas para tu casa. O sea, ahora mismo tú te encuentras con un delincuente y tienes que estar dispuesto a toda contigo. Que si me encuentro. O sea. Se ve frente a frente y viste. No, no, dame par de fundazos de una vez. Todo el tiempo. Toda la vida. O sea, yo soy un tipo que lo que digo aquí lo retengo, lo mantengo y es permanentemente. Eso yo no, a mí no me hables de eso. Y esa niña esperándote en casa. Ellos tienen que llegar a la casa. Pero te esperan a ti. Y saben que yo voy a llegar. Ella tan 100% seguro que el que va a llegar soy yo. Aunque llegue con par de tiros pegados. Pero tú llegas. Pero voy a llegar. Yo no mido consecuencias, brother, de verdad. ¿Sabes por qué? Oye, que es lo que sucede. Déjame explicarte algo. Y a un tro de cobarde que están ahí detrás de esta casa. Que lo dijo, dijo este. Que aquí lo caen par de tigres que son mamitas. Manito, oiga lo que yo le voy a decir. Yo nunca le he tenido miedo a delincuentes, mi pana. Yo siempre andado duro. Y gracias a Dios, tengo esa grasa que me respalda. Y tengo un saco de tigres que me respaldan. Y un saco de policías que me respaldan. Nadie ha querido chocar, manito. Porque es que yo siempre ando ready. Esa palabra ready. Es de verdad. Es ready. Usted tiene que saber que si usted va a chocar conmigo, usted tiene que saber con qué es que usted va a chocar, loco. Porque, oye, que es lo que pasa. Yo soy demasiado heavy. Yo creo que esta es la entrevista más sincera en la historia. No, es que, manito, yo no voy a hablar de mi hija. Más sincera. Yo no vengo. Oye, que es lo que pasa. Es que yo odio las personas que nacen queriendo morirse. ¿Qué te digo? Yo nací hoy, pero sé que me voy a morir, manito. Es lo natural de la vida. Usted sabe que usted se va a morir. Y usted no se puede dejar humillar. Porque, oye, que es lo que pasa. Ahora, ¿cuándo? Porque a cualquiera le dan susutos. Si te sorprende. No te dejes sorprender, manito. Mira, los caros tienen espejo. Si tú andas cobarde, manda a blindar tu carro. O cómprate un perro. Pero no dejes que te humillen por lo tuyo. No dejes. Esos relojes que yo tengo, que tuve que brillar mucho, me costaron bastante dinero. Tu dinero. Entonces, ¿quién diablo tú eres? ¿Qué derecho tú tienes para removérmelo, para quitármelo a mí? Y irte normal como que todo fue color de rosa. No. Cuando tú te vayas y llevas esos relojes, ven duro, manito. Que se te van a pegar par de pedazos. Ahí se te aplica la que le aplicaron a un ciudadano que por defensa propia, 20 años preso. Eso fue a él que se lo aplicaron. Se supone que mi bufé de abogado, yo le pagaré para eso. A mí no me hable de eso. Que la defensa propia, la defensa propia, donde quiera que tú vayas. En Estados Unidos, self-defense. Se supone que nadie está por encima de la ley. No, se supone. Ningún juez, ningún magistrado, ningún fiscal te puede dictar una medida a ti que viole la Constitución, manito. No es con un loco, acuérdate. Nadie puede a ti juzgarte bajo su condición. Es bajo la condición y la ley de los estatutos, del artículo, que dictamine ese delito. Que tú has violado. Y que tú hayas violado. Porque, ok, vamos a ver. Tú, manito, una gente, en defensa propia, vamos a ver si entran en criminalidad o entran en defensa. Pero si tú agarras al tipo, el tipo no ha jalado al ladrón y tú le dices 200 plomazos, ¿tú sabes qué va a preso? Claro. Porque él ni siquiera ha jalado. Ahora, si el tipo te da un par de plomazos, te tira, y tú jalaste y le dices, po, nadie te puede venir con vagabundería. Nadie. Escribiste un libro, Toxicro, que hay un meme por ahí rodando, no sé si tú lo viste, de un pana, el libro se llama ¿Cómo hacerte millonario? Pensando. Y hubo un tipo que dijo, yo voy a demandar a Toxicro porque he pensado y no soy millonario. Porque estaba pensando más, estaba pensando en loquera. Cuando tuve ese tipo de mensaje, ¿qué tú piensas, Toxicro? Yo me curo, porque sé que el dominicano anda pendiente en una loquera. A la chelcha. Siempre uno siempre quiere hacer reír al otro. ¿Tú entiendes? Por eso es que este es el único país que los imponentes se llaman locos. Dicen, yo soy un loco, tú sabes que yo soy loco. Y es para loquía, ese libro a nivel económico ¿te ha dejado dinero? ¿Cómo que dice él? Vamos a ver. Saqueta. Saqueta. Marito, yo no hago nada para perder. Yo siete días ve Excel. El primer mes, cien mil dólares, marito, de copia. Cien mil dólares en el libro. ¿Cómo va a ser semillonario pensando? Yo pensé en hacer un libro y me hice millonario del libro. Porque yo no fallo. Y en Audible todavía sale de portada, bro. Y hace como seis meses que lancé eso. Todo el mundo, todo el que tiene internet me ha visto ahí adelante. Podríamos esperar otro. Te voy a regalar un libro. Tienes que cuando bajes, mándame, sí, en la cuagua que tengo para que te lees esa cosita. ¿Tienes en mente seguir escribiendo porque te ha funcionado? Y sobre todo para dar el conocimiento adquirido a los jóvenes. Sí, porque hay una meta. Yo quiero que te digo, la meta mía es, hermano mío, que así mismo es, como nosotros somos influencers, porque hay gente que se hacen llamar influencers, pero ¿en qué esto influye? Que influya y de verdad. O sea, sí, pero, ok, yo soy influencer, ¿lego qué? Influyendo a Encuara, tengo un OnlyFans. Esa es la influencia tuya. La influencia mía es hacer que por lo menos la mitad de la República Dominicana no sea rico, pero sea pudiente. Sea pudiente, pero usted tiene que hacer caso. Viva, viva en una vida. Viva bien, viva en una casa propia. Y yo lo voy a lograr. Oye, oye, oye la certeza y la seguridad. Pero y eso no es tú querer ponértelo en contra tú mismo, porque ahora mismo hay gente que consigue 500 pesos y ya debe 800 y eso no es problema tuyo. ¿Y mis métodos? No, porque usted tiene que hacer caso, porque hacer caso es bien. Se supone que... Yo soy la influencia. Ah, ahora sí. Yo sí soy el influyente. La meta, yo soy filántropo. Lo único que hay que ver que es lo que yo regalo, porque hay gente que se llaman filántropos porque lo único que dan es dinero, pero no dan conocimiento, que es lo más importante. Ahí viene lo que dijiste ahorita, que tú no te da el pescado, te enseño a pescar. Yo te enseño... De que yo... Ok, tú tienes un problema, que con 10 mil pesos tú lo resuelves y en el otro mes ¿quién te va a dar los otros 10 mil? Te enseño a resolver el problema. Yo te enseño a hacer 10 mil. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, la meta de Toxic Crow es hacer millonario y hacer pudiente. Vamos a poner pudiente porque hay gente que se la encuentran... Porque eso fue lo que quise decir en mi libro. ¿Cómo hacerte millonario? Yo no estoy diciendo de qué. Yo soy millonario pensando. ¿Cómo hacerse millonario pensando? Utilizando bien las ideas. Las ideas. Todos somos ricos, brother. Lo que es la retención del dinero que no la sabemos. Todos somos ricos. ¿Tú sabes cuando yo me di cuenta que yo podía ser millonario? ¿Cuándo? Cuando yo dije, ve acá, pero por mi mano han pasado pilas de millones que yo no lo he juntado. Todo ser humano si hace eso automáticamente. ¿Eres el artista económicamente mejor, o sea, más estable del país? No te sé decir porque yo no vivo en la casa de los otros. Yo vivo en la mía. No, pero tú sabes que hay cosas que dicen. No, hay muchas... ¿Qué te digo? Nosotros estamos súper bien gracias al Señor. ¿Cuántos edificios son? ¿Cuántos edificios son? No, que nada más no es el edificio. Pero por ejemplo... Déjame decirte algo para que tú tengas una idea. Mis edificios, la responsabilidad de todos mis edificios, yo se las asigné al seguridad mío. ¿Qué te hace pensar? Estoy hablando con eso, que no es mi prioridad o no a eso. Con eso te lo digo todo. Y mira, la gente pensaría que esa... Que esa no es mi mayor entrada para que tú lo sepas. No. Es que yo soy un tipo que donde pongo el ojo pongo la bala, brother. El tema de las criptomonedas es muy cuestionado. Acá... Bueno, acá no en el mundo. Hay gente que no cree en lo de las criptomonedas y en tu momento te han montado pilas también con eso. ¿Tú recomiendas entrar en el tipo en trading, criptomonedas, bitcoin, minería? Es que esos son activos reales. Por ejemplo, si yo te digo... Si ese micrófono te costó un dinero, ¿qué te hace a ti pensar que una moneda no te cuesta dinero también? Y mantiene el valor. Por ejemplo, yo hace un año y algo estaba ajeno al conocimiento de criptomonedas. Que yo lo dije en una entrevista. Tú estabas en el aire. Sí, no, no sé de eso. Pero no lo ignoro y cuando me metí en eso me he echado como dos millones de dólares en un año. Que es una cosita. Es una cosita. Hay como dos millones de dólares. Es que los millonarios hablan de millones. Es de millones. O sea, cuando se habla de millonarios hay gente que no sabe lo que es ser millonario. Ser millonario no es tener millones. Es crear fuentes de ingresos que generen millones. Entonces, eso es lo que yo vivo haciendo. Entonces, que pasa el Bitcoin en primer lugar que es de lo que la gente conoce. Cuando se habla de criptomonedas es lo más popular. Pero hoy en día hay un sinnúmero de moneda y hay una empresa dominicana que se llama Go Warby valga la cuña que se lo merece que yo lo misioné de quien quiera que yo vaya porque esa gente lo que están es cambiando vidas. Que es un banco de Bitcoin que no afecta la FIA. ¿Por qué FIA? Dinero en efectivo. O sea, lo que es moneda de curso legal que está haciendo el trabajo como dominicano. Hay dos o tres personas que están criticando y esa empresa está cambiando vida, hermano mío. Haciendo mucho multimillonario. Cuando el Bitcoin baja, Toxicro no se azuta. No, hay que yo me abro. ¿Tú ves cómo se abren los pavos reales? ¿Cómo se llama los pavos reales? Ahí yo me abro y digo, ¡ay, sí! Un milloncito de dólares y me siento tranquilo. Y cuando sube, ¡buff! ¡Buff! Y vendo. ¡Fuín! Entonces, oye, que es heavy que cuando tú vendes y retiras, tú retiras un millón de dólares y te llega como y no viene un gerente y te dice, señor, usted no puede hacer esta transferencia. A este no le gusta mucho la formalidad de los bancos. Es que con mi cuarto en los Estados Unidos yo compré 228 mil dólares que hice una transferencia y me vienen, me pusieron a mí una vaina de antifraud de que el departamento de fraud de que el departamento de fraud que no tenían que ver ni nada ni con el banco ni conmigo. Ellos contrataron un departamento de que defraude. Digo, mire, ustedes están hablando mucho para mi cuarto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que garantizar, digo, a mí no me garantice que cuando yo abrí se devolvió la transacción que no va a decir que para yo se lo depósito usted no estaba y que no usted. Entonces, ya finalizando esta entrevista, a mí me gustaría que tú, como un tigre con una visión, acogió lucha, tú vienes de abajo, gracias a Dios la vida y tu mentalidad te han puesto en una posición económica de paz y tranquilidad a una bonita familia. Hay tigres que están desenfocados, desenfocados en el sentido, tú lo dijiste ahorita, lo quiero rápido y fácil. Y fácil. Esa es la delincuencia. El mejor consejo se lo da a uno mismo, pero yo creo que tú, como acogió lucha, has tenido mucho fracaso, que tú no lo dices, porque la gente... No promovemos los fracases. Exacto, pero tú has tenido fracasos. Bastante. ¿Qué consejo le da al joven que está viendo esta entrevista? Estos 40 minutos que te dedicó a ti, ¿con qué tú cierras? Que me vean como un ejemplo, porque yo vengo de abajo y todo el que me conoce sabe que yo no nací rico y vengo de barrios más calientes, o sea, Gualey, Los Mina, Calle El Medio, en Jaina. En Vivienda, Los Trinitarios Segundos, ¿tú entiendes? Son barrios picantes. Calientes. Y miren, mi amigo, hoy en día, sinónimo de superación, deben agotar el proceso, que es, para que lo entiendan mejor, las cosas no llegan tan rápido. Coge tu lucha. Cuando usted siembra una mata de mango, tú vas a comer mango, sí, pero en par de años. Mejor compra par de mango en lo que la mata tuya crece y después va a llegar un momento que usted va a disfrutar de mango por pila. Tú le vas a regalar a todo el mundo, tal que te regalo la mata, la mata de mango. Pero se agotó el proceso. Y tiene que esperar a que la mata de mango. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Tú que eres joven, un chamaquito en la calle, la vida vale más. Entonces, porque Fulwini, ande con ese reloj, no se lo quiera quitar, no se lo quiera quitar. A ver, pregunta primero, ¿cuánto cuesta ese reloj? Que tú te lo puedes comprar. Tú te lo puedes permitir. Las personas que piden tanto ayuda, mírenme a mí, mírenme a mí, saquen la palabra ayuda de su diccionario que no lo deja crecer. Esa palabra que lo tiene estancado a ustedes porque ustedes están pensando en que le den y el que tiene no se va a depender de lo de él para darte a ti, porque ¿quién eres tú? ¿Tú entiendes lo que te digo? Entonces, eso que te sirva de mucho para él de bola, que hacer caso es bueno, como dicen los colombianos. Entonces, en esta vida, que una sola, no vaya a creer que tú vas a reencarnar de un qué sé yo qué, que cuando ven, reencarnar de un peñón sin vida. ¿Tú entiendes? Haga caso, la juventud, como dicen los viejos, juventud, divino tesoro. Aprovechelo y déjese de estar esperando de que le den, que a usted no le van a dar, a usted nadie se va a depender de lo suyo y eso es lo único que tengo para decir. Gracias. La mejor entrevista de Toxicrow acá, en La Mejor Cabina. Gracias, Toxicrow. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!